Saludos amigos de YouTube y bienvenidos a Al Sex Talk, su canal de sexualidad alternativa. Hoy les quiero hablar sobre un tema que me preocupa en nuestras comunidades. Lo acabo de grabar en inglés y no sé cuán. No conozco bien la problemática en nuestros países latinoamericanos, pero la voy a plantear de todas maneras. Y es cómo podemos a la gente del BDSM, del Leather Gay, a trabajar en conjunto con nuestros amigos Kinky y The Master Esclavo, la comunidad heterosexual o pansexual, como le llamamos ahora. Yo creo que tenemos más en común por ser Kinky, por ser dominante, sumiso, practicante del BDSM y todas las cosas que nosotros hacemos de el resto de nuestra gente, sea gay o straight. Yo tengo más en común con mis amigos máster esclavo en la comunidad heterosexual que tengo con la gente gay mayoría, porque no tengo mucho en común excepto mi orientación sexual. Y debemos tratar de trabajar juntos. La problemática en Estados Unidos es que todavía hay mucha gente, particularmente gente gay, que resisten a asistir a actividades, a conferencias, a eventos que patrocinan la comunidad heterosexual o pansexual. Es la como el Leather Man de gay no quiere sentarse o cerca o estar junto con mujeres o con hombres heterosexuales. Al mismo tiempo, mucha gente de la comunidad heterosexual viene donde nosotros, los educadores gay, a aprender de nosotros. Y ahí es donde tengo yo mi conflicto. ¿Por qué si ellos son tan humildes que vienen a ganar, a aprender de nosotros? Nosotros tenemos que no reciprocar eso con o guarden distancia, ¿no? Recuerden que lo más importante es que las cosas que tenemos en común, en el King. Si vamos a aprender a hacer spanking, si vamos a aprender sobre las relaciones de máster esclavo o sobre flogging o sobre cuerdas, es lo mismo gay o straight. Y debemos aprender a poder hacer actividades juntos porque pueden ser más efectivas. La gente que produce conferencias, eventos, especialmente los educativos, a veces los heterosexuales solo no tienen suficiente, la gente gay sola no tiene suficiente, pero si hacen la actividad en conjunto, pues entonces la pueden subsistir, ¿no? Hay una situación que acá se plantea mucho, en otros países no sé por qué no, yo no creo que haya tantos eventos de esta naturaleza, donde en eventos pansexuales, donde van alguna gente gay, pero no en grandes números, la gente gay se preocupa o se quejan de que el dungeon, el área de juego, usualmente son en hoteles, en un ballroom de un hotel, se convierte en un dungeon, hay gente mixta, hay mujeres y hay hombres heterosexuales y ellos no les gusta jugar con ellos. Eso yo lo entiendo hasta cierto respecto. Al principio yo tenía mis vicios, ya yo juego, no importa con quién esté a mi lado. Pero la gente gay pedía, los hombres gay pedían que hubiera un lugar solamente para hombres, y las mujeres lesbianas, un lugar solamente para mujeres, y muchos productores de estas conferencias así lo hacían, y entonces la gente no iba, y esos lugares estaban vacíos. Si nos quejamos, si nos vamos a quejar, vamos a decirlo de esta manera, si nos vamos a quejar de que un evento no tiene suficiente asistencia de gente gay, todo lo que hay que hacer es hablarle a la gente gay e invadir ese evento. Y si vamos en grandes números, ya la naturaleza del evento deja de ser heterosexual y realmente es diversa, donde hay gente heterosexual y gente gay. Y recuerden que entre los gays y los straight hay un montón de cosas en el medio. Como los bisexuales, en nuestra comunidad leather, kinky, hay cantidad de bisexualismo. Entonces vienen la gente con distintas identidades de género. Que el hecho de que una persona sea transgénero no significa que es gay. Puede ser transgénero y considerarse straight. Es tiempo de que nos unamos todos y hagamos actividades todos y aprendamos de todo. La diversidad en nuestra comunidad hay que celebrarla, no hay que temerla, no hay que sentirse que hay que separarnos. Sí, hay momentos en que queremos tener nuestras actividades, grupos gay o grupos heterosexuales. Pero mi experiencia en todos estos años, donde yo mayormente me formé en la comunidad leather de Washington DC en los años 80 y 90. Pero ya para cuando entramos en el nuevo milenio, en el nuevo siglo, ya yo entré en la comunidad de máster esclavo, que es más diversa, más pansexual. Y ahí empecé a tener cantidades de amigos heterosexuales, incluyendo gente de mi familia leather, son heterosexuales. Y me quieren. Y me aceptan, que es lo más importante. Y me respetan. Así que yo creo que tenemos que hacer en cada uno de vuestros países, dependiendo de la situación, hagan esfuerzos de unirse. Porque en la unión, como dice el derecho, está la fuerza. Y vamos a ser una mejor comunidad, una comunidad más fuerte, si nos unimos tanto a la gente gay, como a la gente heterosexual, para practicar toda la gama de cosas que incluye nuestra sexualidad interna. Con esos mensajes los dejo hoy. Si no se han suscrito, suscríbanse. Mi información está en la descripción del video. Y nos vemos en la próxima.